Gestión de proyectos. Supervisar, controlar y planificar son pasos claves para un desarrollador. Pero, ¿qué tener en cuenta para lograr este objetivo? Sin muchas complicaciones. Presentamos la P elevada a la 4. No es una fórmula matemática. Es una posible solución a la hora de desarrollar. Pero, ¿qué significa la P? Personal, Producto, Proceso y Proyecto. Siguiendo estos principios, evitaremos pérdida de tiempo. La primera P de la que hablaremos es el personal, o recurso humano, el cual, bien seleccionado, motivado e incentivado, es más productivo. Una buena comunicación entre el personal, los gestores o la parte ejecutiva es clave para lograr este objetivo. Hablemos de la segunda P, el producto, como software que se construirá. Tener claridad en lo que se construirá evitará futuros dolores de cabeza. Pero, ¿cómo lograr este objetivo? Sencillo, manteniendo comunicación presencial constante con el cliente y tomando atenta nota de todos sus requerimientos. Solo así garantizaremos su total satisfacción. La tercera P de la que hablaremos es Proceso. Entendido como el momento cuando el personal pone manos a la obra. Para lograr el desarrollo, de acuerdo al marco de trabajo. Por esta razón, es indispensable haber hecho una excelente planeación. El proyecto, la cuarta P, requiere supervisión constante para asegurar su éxito y el de nuestra compañía. La clave es buena planificación. Es fundamental a la hora de garantizar la calidad de nuestro producto y la satisfacción de nuestros clientes.